¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡Venga, un ruido que viene desde el País Vasco! ¡KNO! 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 ¡KNO!